El director de la Inspección de Tránsito y Transporte ha expresado la importancia de respetar estos puntos semafóricos para respetar la vida del peatón y de otros conductores que están manejando por las vías del distrito. Hacemos un llamado, más que todo a los conductores de vehículos en los semáforos, a los peatones. Mire, hoy tenemos que saber que los semáforos es para regular el tráfico, para salvar vidas y estamos cometiendo una imprudencia muy grande cuando cada vez que nos pasamos una luz en rojo o una luz en amarillo, no somos precavidos, no tenemos esa precaución de frenar y ahora las personas que transitan por ahí vemos que se cruzan estos semáforos y están ocasionando muchos accidentes. Pedirles a todas las conductores de la ciudad que por favor respetemos estas señales de tránsito porque esto es para salvar la vida de ellos mismos y de las personas que circulan por ese sector. Cuando se pasa una luz en rojo o amarilla, tenga en cuenta que está en juego su vida y las demás personas. Es un llamado a la conciencia la que hace el director de tránsito para así evitar tragedias a futuro.